¿Quién sanó por ahí? ¿Quiere dar su testimonio? Se acerca para conversar. ¿Quién sanó? Ya vamos a conversar. A ver, acerca, acerca. ¿Su nombre? María. Cuenta el milagro que Dios ha hecho en su vida. Hoy estamos domingo 14 de mayo del 2023. He estado con una fuerte dolencia en todo mi cuerpo. He estado con fiebre, con muchas dolencias, con muchas enfermedades y gracias a Dios hoy día me sanó. Posiblemente ha sido esa enfermedad del dengue, porque así ataca, pues. Y todos los malestares que tenía después de la oración ya no hay. No hay. ¿Quién ha sanado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal. Fuerte aplauso para Cristo Jesús. Milagro, sanidades en iglesia Pentecostal. Cosecha, C.E. Nacional, Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Perú. ¿Su nombre? Candelaria Capiñay. ¿De qué le sanó, Señor Jesús? Hoy domingo 14 de mayo del 2023. Cuenta el milagro. Bueno, se rotó en el medio ayuno y para amanecer el día de ayer me agarró un dolor de estómago a medianoche que parecía que me moría. Y yo decía, Señor, Tú me vas a ayudar. Tú me vas a sanar. Eran las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana y yo ahí luchaba con mi dolor y no me dejaba dormir. Y cuando así escuché que la lechuza lloraba y yo reprendí, me puse la Biblia en mi estómago y me dejó tranquila. Pero ya vuelto a amanecer, amanecí que mi cuerpo se me caía, se me caía, pero yo oraba, ponía la Biblia y amaneció con dolor de cabeza. Y le dije, hoy me voy a la iglesia con Tu ayuda, Señor. Y estoy sana y curada. No tengo dolor, nada, nada. No tiene nada, nada, nada. Milagro de Dios. Fuerte aplauso para Cristo Jesús. Maravillas, milagros, sanidades, liberaciones. Todo esto acontece en iglesia pentecostal, la cosecha. Este es el evangelio que Cristo manda a predicar con señales. En mi nombre echarán fuera de monos, dice el Señor, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Amén. Cerca, ¿su nombre? Mari Carmen. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día estamos domingo 14 de mayo del 2023. Cuente el milagro. Ya tengo cuatro días que me duele la columna y aunque mi mamá me ha sobado y todo eso, no me se pasaba el dolor. Y gracias a Dios hoy he tenido un dolor también en el abdomen y ahorita ya no lo tengo ni en mi cintura tampoco. Ya no hay ese dolor que tenía en su cintura, en su abdomen, ya no hay ningún dolor. Está sana completamente por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. ¿Contente con el milagro? Sí. ¿En la iglesia le sanó Cristo? En la iglesia pentecostal, la cosecha. Aplausos para el Señor Jesús. Milagro, sanidad, liberaciones. En la iglesia pentecostal, la cosecha. Chocica del Norte de la Victoria, Chiclayo, Perú. Cerca, por favor, su nombre. Erika, vengo a dar mi testimonio de que hace más de cuatro meses me tenía un dolor en el último hueso de la columna y no podía ni sentarme. Para levantarme me dolía. Me volví a sentar y me volví el dolor. Pero gracias a Dios, con las oraciones de la radio y viniendo acá a la iglesia pentecostal, la cosecha, estoy sanada y liberada. Ahora me puedo parar y sentar sin dolor. Bendición, aplauso para Cristo Jesús. Así testifica la gente, oyente, y aquí presentes, que viene a la iglesia pentecostal, la cosecha, escucha la radio, comienza a conocer las cosas de Dios, se ponen a orar y se vienen a aquella iglesia y Dios confirme milagro. Mucha enfermedad tenía la persona cuatro meses, pero escuchando la radio y llegando a la iglesia pentecostal, la cosecha, ahora está sana y curada para la gloria de Dios. Amén. Acerca, por favor, su nombre. Gladys. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy estamos domingo 14 de mayo del año 2023. Es la primera vez que vengo y he tenido dolor del riñón izquierdo y he estado orando y ya no tengo dolor. La primera vez viene usted a la iglesia pentecostal, la cosecha, ha venido con dolor en sus riñones y después de la oración, ¿ya no hay dolor? No, ya no. Milagro de Dios. Sí, milagro de Dios. ¿Cuánto tiempo se enferma? Recién, en estos días, mi mamá me ha agarrado el dolor. Y hoy día, escuchó la invitación, que se está invitando por el Día de la Madre para que vean a la iglesia pentecostal, la cosecha. Usted se vino y recibió el mejor regalo, la bendición de Dios, el milagro para su cuerpo. ¿Contenta? Sí, muy contento. También, así como Cristo le ha sanado, Él también le quiere dar vida eterna. Amén, el regalo más importante, la dádiva de Dios, que es vida eterna, con Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿De dónde nos visita? Yo vengo de Piura a visitar a la suegra de mi hija y la señora me ha traído para acá. Y adelante, en Piura también está la iglesia pentecostal, la cosecha, en Castilla. Visítenos. Yo le bendiga. ¡Aplausos para Cristo Jesús! Aleluya. Cerca, por favor, otra persona. ¿Su nombre? Guadalupe. Díganos, ¿de qué le sanó el Señor Jesucristo? Hoy día, domingo 14 de mayo del 2023, a través de las oraciones en la iglesia pentecostal, la cosecha. Cuenta el milagro. Viene con un dolor de cabeza y dolor de cintura, pero gracias a las oraciones ya me sané, no tengo dolor. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Cristo le sanó. ¿En qué iglesia? Iglesia pentecostal, la cosecha. Vamos, gracias por su testimonio. Aplausos para el Señor Jesús. Otra persona, ¿su nombre? Yo doy gracias a Dios porque venía con un dolor acá en el estómago y Dios me ha sanado. Y yo sé que Dios me ha sanado porque ya no tengo el dolor que tenía acá. Ya, usted tenía aquí un dolor en su estómago. ¿Qué sentía? ¿Dolor? Cerca, cerca. Dolor que me dolía acá. Y tenía bastante, que quería salir así corriendo, así. Y a veces, yo a veces, yo vengo de pata por primera vez que vengo de acá. Primera vez también que viene a la iglesia pentecostal, a la cosecha. ¿Y cuánto tiempo así con ese dolor ahí en su estómago? Yo tenía tres días que tenía este dolor. Ese dolor le ocasionaba que usted quería huir de su casa, salir corriendo. ¿Por qué? Porque era un demonio. Esa enfermedad no era una enfermedad así normal, natural, sino era un espíritu inmundo. Ya, por eso que tenía todos esos malestares y ese demonio le quería que usted huya de su casa. Pero, gracias a Dios, hoy día vino a la iglesia pentecostal, a la cosecha, a la primera vez. Y después de la oración ya no hay dolor ya. Ya no hay dolor ya. Estoy sana. Contenta que ha conocido a Cristo. Sí, sí. Él ha sanado y Él también quiere darle vida eterna. Sí, gracias. ¿Qué iglesia se encuentra usted, sabe? Sí, la pentecostal, la cosecha. Siga adelante buscando al Señor. Amén. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. Milagros, sanidades, en la iglesia pentecostal, a la cosecha, ¿sabes? Vamos a conversar con un niño. ¿Su nombre? Marcos. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 14 de mayo del 2023. Cuenta el milagro. De los músculos. Músculos, le dolían sus huesos, sus brazos. Después de la oración, ¿cómo está? Bien. Ya no hay dolor ya. A ver, levanta tu brazo arriba. Los dos, las dos. Levanta, levanta. Ya no hay dolor ya. Ya no hay dolor ya. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿Contento el niño? Sí. Muy bien, aplauso para Cristo Jesús. Los niños también reciben el milagro. En iglesia pentecostal, a la cosecha, de los tales es el reino de los cielos, dice el Señor. Otra persona. ¿Su nombre? Rosario. Habla más fuerte. Más seca, más seca. Cuenta el milagro que recibió a través de las oraciones en iglesia pentecostal, a la cosecha. He estado con dolor de mi estómago. Ya. ¿Qué pasaba con tu? Que me dolía. Dolencia en el estómago. Después de la oración, ¿hay dolor o no hay? Ya no tengo dolor en sí. Ya no hay dolor. Sana por el Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la pentecostal, a la cosecha. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. ¿Otra persona? ¿Su nombre? Keila. De Keila, esa no, Señor Jesús. Hoy estamos domingo 14 de mayo del 2023. Pastor, yo le hice mi voto para mi papá porque antes que hiciera el voto, mi papá se tomaba bastante. Y prometió a la señora si no tomaba seis meses. Y gracias a Dios ya no tomó nada y yo le traje mi voto también. Gracias a Dios. Dios cambió su vida, lo transformó, lo libertó del alcohol que siempre vivía así tomando licor. Y usted hizo un voto con Dios y ahora ya no tomó hace seis meses que está libre de ese vicio. Sí, pastor. ¿Quién lo ha libertado a su padre? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? La iglesia frente a costa de la costa. ¡Fuerte aplauso para Cristo Jesús! ¿Se da cuenta de lo que hablamos o no? Dios lo confirma. Amén. El mensaje que le dijimos al papá, a la mamá, no se le está ahí gritando. No, no. Lo mejor es ayuno y oración, su voto. Su papá era vicioso, le gustaba tomar licor. ¿Ya? Bastar su dinero en lo que no es pan. Y si se moría así en esa situación, su lugar iba a ser la perdición. Pero gracias a Dios que tiene su hija que está orando, orando. Y ha hecho un voto con Dios para que Dios lo cambie, lo liberte de ese vicio. Y dice que desde hace seis meses ya no toma más licor, ya no se emborracha, ya no gasta su dinero en lo que no es pan. Cristo lo ha libertado. Amén. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. ¡Hasta ahí nomás!